El Grand Land de Opel presume de nueva generación y en CD-Rash ya hemos tenido el privilegio de probarlo. Un modelo que en 2022 es más elegante y deportivo y que equipa un auténtico arsenal tecnológico para el segmento al que pertenece. El modelo C-SUB incorpora el inconfundible frontal de la marca, visto ya en el Mocha o en el nuevo Astra. Agudiza el aspecto delantero del coche integrando en un único elemento la parrilla, el emblema del rayo y la iluminación matricial. La luz diurna de LED está integrada en cada faro y exhibe la característica firma de la marca perteneciente a Stellantis. En la parte trasera destacan algunos elementos nuevos como son la palabra Grand Land y el logotipo de la marca. Ambos se emplazan ahora en el centro del portón. Los parachoques y las molduras laterales están pintados en el color de la carrocería que combina la perfección con el negro y la plata de los protectores de los bajos. El habitáculo es completamente digital. El buque insignia de los SUV de Opel también estrena tecnologías y sistemas de asistencia a la conducción hasta ahora inéditas en la marca. Entre ellas destacan la visión nocturna capaz de detectar a peatones y animales o el asistente de posición en carretera semi-adaptativo que mantiene al Grand Land en el centro de su carril y guarda la distancia de seguridad con el vehículo que le precede. Dos anchas pantallas en una sola unidad forman el Opel Pure Panel que permite un manejo intuitivo. Nuestros probadores se han puesto a los mandos de la versión diésel de 130 caballos. Un motor de 1,5 litros que en nuestro caso está asociado a la ya conocida caja de cambios automática de 8 relaciones de Stellantis. Entrega 300 Nm de par desde las 1.750 rpm, más que aceptable para el tamaño y peso del modelo. La entrega de potencia es progresiva y asume un 0 a 100 en 11,5 segundos con un 80 a 120 en 8,9 segundos. El bloque motor no transmite apenas vibraciones y su sonoridad es ahora bastante más contenida. El coche permite elegir entre tres modos de conducción, normal, eco y sport. Todos ellos afectan a la rapidez de respuesta del acelerador y de la caja de cambios. El consumo es uno de sus puntos fuertes, ya que nuestra prueba no ha sobrepasado los 5,5 litros a los 100. Al igual que ocurre en la gran mayoría de modelos del segmento C-Sub, moverse en el tráfico urbano con el Gran Land 2022 no entraña ninguna complicación. Ofrece buena visibilidad en todos los ángulos, su diámetro de giro es de 10,67 metros entre bordillos y de 11,05 entre paredes. ¡Suscríbete al canal!